En donde este juramento Que tú y yo lo tuvimos En donde este juramento Que tú y yo lo tuvimos Juramos amor eterno Pero nunca lo cumplimos Juramos amor eterno Pero nunca lo cumplimos No puedo dejar de amarte Tampoco puedo olvidarte No puedo dejar de amarte Tampoco puedo olvidarte Me engañaste como niño Por poco no me mataste Me engañaste como niño Por poco no me mataste Pero las noticias vuelan Ya me he enterado de ti Que me engañabas con otro Y te olvidaste de mi Pero las noticias vuelan Pero las noticias vuelan Ya me he enterado de ti Que me engañabas con otro Y te olvidaste de mi Hoy quiero tomar mi trago Para calmar mi dolor Hoy quiero tomar mi trago Para calmar mi dolor Las lágrimas de los ojos Mezcladas con el licor Las lágrimas de los ojos Mezcladas con el licor Que mala suerte mi vida Hoy siento que te perdí Tú estarás en otros brazos Yo alejado de ti Tú estarás en otros brazos Yo alejado de ti Y ahora sí Vamos bailando conmigo A brindar Así, así, así A veraditos contigo Música Música ¿En dónde es el juramento? Que tú y yo lo tuvimos ¿En dónde es el juramento? Que tú y yo lo tuvimos Juramos amor eterno Pero nunca lo cumplimos Juramos amor eterno Pero nunca lo cumplimos Música No puedo dejar de amarte Tampoco puedo olvidarte No puedo dejar de amarte Tampoco puedo olvidarte Me engañaste como un niño Por poco no me mataste Me engañaste como un niño Por poco no me mataste Música Pero las noticias vuelan Ya me he enterado de ti Que me engañabas con otro Que me engañabas con otro Y te olvidaste de mí Pero las noticias vuelan Ya me he enterado de ti Que me engañabas con otro Y te olvidaste de mí Hoy quiero tomarme un trago Para calmar mi dolor Hoy quiero tomarme un trago Para calmar mi dolor Las lágrimas de los ojos Mezcladas con el licor Las lágrimas de los ojos Mezcladas con el licor Música Que mala suerte mi vida Hoy siento que te perdí Que mala suerte mi vida Hoy siento que te perdí Tú estarás en otros brazos Yo alejado de ti Tú estarás en otros brazos Yo alejado de ti Que mala suerte mi vida Hoy siento que te perdí Tú estarás en otros brazos Yo alejado de ti Que mala suerte mi vida Hoy siento que te perdí Tú estarás en otros brazos Yo alejado de ti Cuenta Cisunos Cuenta Boda Uh, ay, ay Consuelo, consuelo, perú Música 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 Música